Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de El Escudo de Forza, aquí estamos con un capítulo más de Resident Evil 5 y bueno hice el capítulo anterior donde llegamos, llegamos donde estaba Wesker y bueno nos pegó una paliza bien bonita y cariñosa y bueno creo que lo tengo ya todo bien colocado, lo dejé el capítulo anterior colocado todo, así que bueno veamos a ver lo que pasa en este vamos al punto, si no me equivoco Wesker nos da una pista, que estoy nervioso y es curioso porque estoy llevando otro día distinto pero es que estoy nervioso, nos da una pista de que solamente aguanta 7 minutos, así que tengo dos opciones a ver si lo puedo matar o esperar los 7 minutos, o ir como una gallina, esperar que no me mate, esperar que no mate a Shiba y cruzar los dedos a ver lo que pasa yo me pondría a dar algo más de vida, porque no se que va a haber más vida, de momento voy a ir así, luego ya veremos como unos machos, vamos para adelante, al punto, claro que sí, venga, como machos pelo en pecho bueno creo que está depilado, y si bueno creo que tenga pelo en pecho bueno esto ya lo vimos en el capítulo anterior, o sea que lo voy a quitar y estamos con esto 7 minutos, 7 minutos es todo puedo decir si, si, 7 minutos, si, 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 si heey toro eh pere 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 no 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 gil que da con mi con el gil que no me peques Hola, 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 venga, venga, pégale Estoy dándole para esquivar Venga, venga, pégame la paliza de mi vida Pégame la paliza de mi vida Hay una cosa que dice Kondotaki Bien, bien, bien Es que estoy Esquiva, no puedo esquivar No, no me deja Usamos esto Estoy viendo ya Disparame a mi Vas a ver tu ¡GIL! ¡Para allá! Tengo que esquivar a GIL Tengo que esquivar al punto este Tu futuro apagia en este lucho No, nunca ganarás así Tengo que cambiar las tácticas ¡No, no hay problema en esconderte! ¡No hay problema en esconderte! ¡No hay problema en esconderte! ¡No hay problema en esconderte! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven conmigo aquí Venga, va ¡Ay! Esta es la estrategia del gallina ¡Hola, Yin! ¿Cómo está usted? ¡Ah, mía, aquí tenemos vida! GIL, GIL, mira como quedamos colegas, GIL, hola GIL, ¿dónde está GIL? Ven aquí, guapetona, que le den por saco a Huesker, ¿por qué? Ven aquí, ven aquí, a ver si te puedo pillar, me quedo aquí, ahí viene Huesker, me he encontrado, me encontré, me encontré, huyo, 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 huyo como una gallina, sígueme, 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 paso, paso, no me enfrento a Huesker, que se muera, que se muera, sigo una gallina, que me siga, niña, ay Dios mío, y por aquí, rompe cosas, niña, rompe cosas, que encontramos, he visto por aquí una planta roja, que hay aquí, que hay aquí, que hay aquí, dime que hay cosas bonitas, hu hu hu, una pistolaca, es que ahora mismo no tengo sitio, una pistolaca, siempre casi iba, no vayas ahí a lo loco, ¡Oh, el tiempo de jugar está terminado! ¡Qué fortaleza para ti! ¡Ey! ¿Dónde vas, colega? ¡Au, au! ¡Hace, au, au! ¡Me he hecho pupita en la mano! ¡Oh, no vayas! ¡Ay! ¡Que bata ahora! ¡Ey! ¡Que bata ahora! Recuerda que más de una proclamación después de todo este tiempo, Chris. ¡Qué desesperante! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Puede! 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 ¡Dil! ¡Como! ¡Vamos! ¡Es yo! ¡Cris! ¡Suscríbete! Muy bien, Cris. Pero ahora que tu compañero ha llegado, voy a dejar los dos para seguir. ¡Vamos, Jill! ¡Vamos juntos! ¡Jill Valentine! ¡Jill! Remarkable. Still resisting at such an advanced stage. Commendable, yet futile. No more time for games, Cris. I've got work to do. Have fun watching Jill suffer. Wait, what did you do to her? What's that on her chest? We have to get it off of her. ¡Ven a por mi! ¡Ven a por mi! ¡Estoy muy reventado! ¿Por qué me pegan lagazos en el fuego? ¡Jill! ¡Jill! ¿Qué estás haciendo? ¡No huyas! A ver, a ver. Sí, va. ¡Vamos a por ella! ¡Venga, va! ¿Dónde está? ¡Eh, eh! ¡Jill! ¿Qué estás haciendo? ¡Au! ¡Jill! ¡Jill! ¿Qué estás haciendo? ¡Poma! ¡En toda la boca! ¡Para esto! ¡Jill! ¡Apúrame! ¡Tenemos que obtener ese consejo de Pachal! ¡Ven aquí! ¡Dame eso! ¡Dame esto! ¡Dame esto! ¡Dame esto! ¡Dámelo! 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 ¡Ay! ¡Siba! ¡Siba! ¡Cógela! 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 ¡Venga! ¡Ole! ¡Uy! ¡Cuidado! 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 ¡Ay! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Dien! ¡Dame mate! ¡Por favor! ¡Jill! ¡Ahora! 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 ¡Tenemos que obtener ese consejo de Pachal! ¡No hagas esto, Jill! ¡Dim! ¡Que somos amigos! ¿Dónde estás? ¿Dónde se ha metido? Por ahí ¡Dim! ¡Dim! ¡Dámelo! ¡Venga! ¡Dámelo! ¡Sé buena! ¡Dámelo! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Dámelo! ¡Sé niña buena! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dámelo! ¡Que no quiere! ¡No quiere dármelo! ¡No me lo quiere dar! ¡Va! ¡Dámelo! ¡Venga! ¡Va! ¡Dámelo! ¡Yin! ¡Venga! ¡Sé buena! ¡Sé buena! ¡Venga! ¡Que no! ¡Que no quiere! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Vale! ¡Cógela! ¡Sí va! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Ahora! ¡Ven aquí! ¡Que te voy a arrancar! ¡Ven! ¡Dámelo! 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 ¡Que yo estoy tocando las tetas! ¡No pasa nada! ¡Chill! ¡¿Qué estás haciendo? ¡Que me lo des! ¡Niña! ¡Dámelo ya! ¡Dámelo ya! ¡Dámelo! ¡Es muy carcina! ¡No me lo quiere dar! ¡Sí va! ¡Sí va! ¡Cógela! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Va! ¡Venga! ¡Dámelo ya! ¡Dámelo! ¡Dámelo ya, Jill! ¡Que no! ¡Que no hay forma, eh! ¡Dámelo! ¡Jill! ¡Avrame! ¡Uy va! ¡Un cigarro de la SIVA, eh! ¡Es mí, Chris! ¿No me reconoces? ¡ requiring tus coся ORVENCIZZA! ¡Es que no! ¡No! ¡Loca! ¡Loca! ¡¿Que estás loca!? ¡SIVA! ¡Eh, SIVA! ¡No! ¡Eh! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No me saques! ¡No me saques las pistolas! Niña! ¡No me saques las mitrañadoras! ¡Loca! ¡Estás más loca! ¿Ethas más loca! Oh esta. ¿Dónde se ha ido la loca? ¿Dónde se ha ido la loca? Bueno, aprovechamos, aprovechamos que se ha ido la loca ¡Venga, va! ¡Sí, va! ¡Haz tú algo! ¿Por qué le dispara? ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, que estamos a punto de morir todos aquí! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No hagas esto, Jill! ¡Estás bien! ¡No te quiero matar! ¡Jill! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, no! ¡No me pegues! ¡Si no te encuentras que te toques los pechos! ¡Ven aquí, Jim! ¡Dame esto! ¡Dame esto! ¡Dámelo para las buenas, Jill! ¡Una vez! ¡Ya está! ¡Menos mal! ¡Ay, maleta megua! ¡Písalo! ¡Haz algo! ¡Jill! ¡Jill! ¿Estás bien? ¡Oh, Chris! ¡Estoy muy desculpada! ¡Está bien! ¡Es Sheva, ¿verdad? ¡Sí! Shirin! I couldn't control my actions. ¡God, I was still aware! Forgive me. It's alright. Thank you! Listen… I'm going to be alright. You do need to stop it! We can't just leave you here. You have to. Esta es la única oportunidad. Si Huesker sucede, Uroboros será spreadado en el mundo. Millions van a morir. Sí, pero... Estoy bien. Tienes que detenerlo. Cris, eres el único que puede. Antes de ser tarde. ¿No confierta tu partner? All right. Take care of it. You're our only hope to survive this. Ay, qué bonito. Me imagino que ya estamos a punto de acabar el juego. ¿Chris? Estoy bien. ¡Ahí! Es hora de poner el fin a esto. Vamos. Es hora de poner un fin a esto. Vamos. El archivo de Jeff Valentine se puede ver en la biblioteca, enviando datos Ay, maleta megua, qué nervioso Ahora tenemos la nueva pistola que hemos encontrado que es una Magnum Ahí está Qué bonita que es Ay, qué bonita Tenemos una Magnum nueva Voy a moverla aquí ¿Qué hago? No, 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 no Vamos a retirar esto Vamos a retirar un poquito de esto, que aquí voy a encontrar bastantes cosas de estas cosas Ahí, ahí, esto lo voy a retirar ¿Qué hago? No lo sé, no lo sé, no lo sé Ahora mismo estoy, que tengo nervios Y de todo Madre megua El Frankata El Frankata, el Frankata Este Ahí Ya mejoraré este Lo mejoraré fuera de cámara y demás La Magnum, a ver, un momentito Mejorar Este Este me queda, pues Mejorar esto Mete 3200 Madre megua Potencia de daño 1600 Puedo llegar Perforante Perforante tiene dos Uhhh Esta es mejor A ver, qué tenemos nuevo por aquí Vamos a vender cosillas Tengo que tener dinerillo Esto Madre megua Qué nervioso me pongo En serio Me pongo muy, muy nervioso Esto Ya lo veis He visto que no podía con Wesker Y he dicho A lo gallina A lo gallina Claro que sí Aguantad Que no me mate Y... Y... Ya está Cortad esto Uy Qué mal me pongo En serio Me pongo muy malo Demasiado malo Vamos a ver Por aquí Vendemos esto Y vendemos también esto Bueno A ver Cosillas ¿Qué me quedaba por mejorar? La... 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 La más honesta Me quedaba por mejorar La capacidad Y ya está Vale Está mejorada a tope Más seguramente que la use Esta la voy a vender Fuera Tengo ya esta mejorada Y... Paso Eh... Eh... ¿Qué iba a hacer yo más? Aparte de eso Esto... ¿Qué me faltaba por mejorar? Capacidad Potencia de fuego Vamos a darle potencia de fuego No... De ahí a cinco Eso doy dos Eh... Vale Esto... Sí, tengo uno nuevo Pero... Prefiero mejorar esto a tope Ya que cuando una vez Pasemos el juego entero Tenemos la opción de Tener bares infinitas Con las armas mejoradas Eh... ¿Y esto qué me faltaba? La potencia La potencia Y ya está Ay... Vale En serio ¿Cómo me puedo poner tan nervioso? No tengo ni idea, eh No sé por qué Me pongo muy nervioso Vamos a darle una Chris Una Shiba Eh... Me pongo demasiado nervioso Vamos a terminar y esto lo retiramos Bueno Vamos a empezar Al punto Ay... Me pongo muy nervioso Y encima que cuando Estoy llevando Me pegan esos tirones en el juego Que el juego ya veis que Va bien Pero de vez en cuando Pega tirones ¿Por qué? Yo que sí Ay... Tienen que haber cogido más vida Es enorme Tienen que haber cogido más vida Tienen que haber cogido más vida ¿Crees que están planeando usarla Para spreader Uruburros? No Usar un barco como este Daría su posición muy pronto Pero deben tener otro plan Coge Y coge Y coge Tienen que haber cogido más vida ¿Quién me ha visto, colega? Fuera, anda, fuera. Anda, vete por ahí. Igual que tu colega. ¿Alguien está tirando por ahí? Está tirando gente por ahí, bombas. ¡Ay, niña! Estoy tirando bombas por ahí todavía. Ahí arriba. Ahí arriba el colega este. Cuidado, Siba, cuidado. Un colega de ahí arriba. Tocando los huitos. Yo creo que siempre disparo y fallo. En serio. ¡Bien trabajo! ¡Bien trabajo! Una banderilla. Vida por ahí. ¿Qué pasa? Hay que bajar abajo. Por aquí arriba el tío se me ha dejado algo. Y va a ser que no, ¿verdad? Ah, sí, mira. Tenemos esto. Tenemos esto por aquí. Y más esto por aquí. Muy bien. Muy rico en todo. No. 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 Seguro. Estoy segurísimo que por aquí hay uno escondido. Me ha parecido una caja fuerte. Me ha parecido una caja fuerte. Me ha parecido una caja de estas de que... Aquí hay cosas. Estoy seguro que por aquí, segurísimo, hay uno. Que bueno, ya buscaré fuera de cámara. Anda, ¿qué te he visto, colega? Estando aquí mirando, te estoy. Y a ti también. Qué bien. He visto dos aquí colegas, aquí, esperándome. Con ganas de jugar conmigo. Creo que sí. Y algo me dice que... Este que está abierto por aquí. Y esto... Aquí hay algo. Algo malo. Sí, estoy segurísimo. Venga, vamos a seguir. Ya fuera de cámara ya os digo que lo buscaré. Seguramente que por aquí también haya... Algo. Hay algunos embrimitas aquí escondidos. Riquines. Que digas... ¿Por qué están tan bien escondidos, Leche? Hay algunos que están... Yo os digo... Escondidos con ganas. Pero con muy malas ganas. Vamos aquí arriba. Ajá, ajá. Vamos a ver. Te voy a dar... Esto. Y nos piramos por aquí. Claro que sí. Ay. Cogemos oritos. Es bueno. Y bajamos por aquí. Oro bueno bonito y barato. Ay. Jejeje. Chuchos asquerosos. Chuchos asquerosos. Qué es lo que sí. Chuchos asquerosos. Chuchos asquerosos. Toma el agazo. O tirón. Barato. ¡Vente ya colega! Uy. Esta gente... Esta gente está muy loca. Vale a ver. O sea que me van a seguir perritos por todas partes no? Un gordo. ¡¡Perro! Yo repito Yo, yo, yo Doy amor A todos, ¿eh? Esta enemiga Paz Chuchu del jovino ¡Hijo del mal! No te mores un poco ya ¡Muy bien! ¡No te mores! ¡Tienes que ser cuidado! ¡Dipad! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Oh! Coge eso Yo voy a coger eso de aquí Que es una Coge esto, coge eso Eso ya me encanta Ah, ¿y ya lo he usado? ¿Cuándo has lo usado? No lo sé Y me encanta que me pegue tirones en el juego Ay, Dios mío, Dios mío Llévalo tú Llévalo tú Y después me la darás Qué malo estoy pasando A ver, por ahí no veo nada Así chungo, guay La caja fuerte está ahí Debo de dar la vuelta Tengo la lengua hoy Que está tonta Caja la puerta ahí arriba Cuidadito, cuidadito Que aquí no me mola nada Ajá Espérate que a mí no me mola No me mola ir por ahí No se puede por ningún lado más Ay, algo me dice que eso se va a caer Pusamos el botón Lo puso otra vez Cajillo, gallina Puntos de control Puntos de control Puntos de control Ese, mira Tarjeta mecánica Magnética Y decir mecánica Me cachis en todo Esto para mí Y esto para ti Subimos por aquí Los nervios me pueden Ahí tengo un colega Y antes que me dé el bolsaquillo Me lo cargo A ver, más colegas por aquí No veo Empujar Venga, va Venga, niña Venga, ahí Ay, ay Venga, ahí Muy bien Esto es el capítulo de los lagazos En serio Los tirones ¿Qué viene ahora? No Me has encerrado, Shiba Toma Asqueroso Y... Toma Asquerozo Ay, que asqueroso Es esta gente Asqueroza No se puede subir Por ahí, hombre ¿Qué pasó? Pero bueno, sí Tenemos que ir a este contenedor Debería haber un cráneo o algo cerca de ahí Combinar Cambiar No puedo dárselo Qué bien Hazme sacarle de ahí, niña ¿Cómo lo hago? ¡Oh, hey! ¿Por aquí? No, por aquí no puedo Tú Gilmemo ¿Vas a salir de ahí o qué? No, tú eres demasiado Gilmemo ¿Qué te vas a morir tú, pueblo? Míralo Está en Gilmemo Que se ha muerto solo Vale, es un poco Digo, ¿eso qué es? ¿Cómo se nos jodan aquí? Vale, vale Por aquí no puedo Ah, qué bien ¿Cómo llego ahí? ¿Veis? ¿Cómo llegamos? Porque no puedes saltar Eres demasiado tonto ¿Cómo salgo de aquí? Míralo, es que no salgo No sé saltar No sé hacer nada Sin mi compañera No sé hacer nada Hola, Siva ¿Cómo está usted? Creo que bien Porque ¿qué me cuesta a mí Pegar un salto ahí arriba? ¿Tanto músculo para qué? Para que no pueda saltar ¿Cuál tengo que pegar un tiro? A ver Sí, pegar un tiro ¿Tanto músculo para qué, colega? No vale para nada Vale Voy solo por la vida Soy mi compañera ¡Ay! Ahí quieto, hombre Cuidado, Cris, que eso es lo mejor Poder saltar Vale, a ver Tengo esto Tengo esto Por aquí nada Sí, barba, te ayudo, colega Te ayudo Ahora después, cuando pueda Venga Vamos, que yo puedo Hola Hola Toma Que te voy a matar Que te voy a matar Que te mato Sí Se ha muerto él Ajá Ni nada, coleguilla Ahora, ¿qué hacemos? ¡No, eh! Lo tiro ahí Vale, muy bien ¿Puedo hacer algo más? No Desde aquí No veo nada así En raro, nuevo ¿Cómo he subido ahí arriba? Vale, bajamos Bajamos aquí Bajamos por allá Bajamos por aquí Y la música No me mola nada No voy a pasar sin ti ¡Vale! ¡Vale! Tranquila, niña Tranquila ¿Dónde está? A ver Voy arriba Me imagino que voy a poder pasar por algún lado Y... A ver La música me está poniendo De los nervios Combinar No se lo puedo dar ¿En serio? No tiene sitio Eh... Combinar, cambiar Ay, dame eso, colega Escopeta Cambiar No, cambiar No combinar No combinar Eh... Dame eso, colega Que... Me hace falta No Y voy a disparar una Tontamente Pero bueno Cojo esto Y... Combinar Con esto Vale Muy bien Todo muy riquín Vale Me viene al pelo Claro que sí Tengo que soltar Saltamos Saltamos Claro que sí Mira cuánto oro Ay Cancino Vete por ahí Cancino Vete por ahí Vale Vale Vale, son un poco Digo A ver si va a ser largo Saltamos 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 Cancino ¿Qué es por aquí? ¿Qué es por aquí? ¿Qué es por aquí? No, no ¿Qué va? Yo no No puedo coger cosas Claro que sí No puedo saltar No puedo hacer nada Eh... Vale, por aquí Por aquí Porque por otro lado No puedo hacer nada Voy a saltar Y se acabó Eh... A lo mejor Tengo que bajar esto Y subir No, no creo Tengo que bajar esto Y subir por ahí Ay, no lo sé Ay, yo solo Me estoy confundiendo Yo solo Por aquí Vale Otro punto de control Quiero un guardado Juego Quiero un guardado Saltamos Muchas señales Yo veo por el suelo Dos gordacos ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde te has ido, colega? Fuera, venga, va ¿Qué? ¿Vos has ido a por mí? ¿Eh? ¿Eh? Pues muere Muere Muere, anda Muere Dale Focus Ay, Dios mío Dios mío Dame esto Y debe de haber De algún lado Abajo Ah, vale Ahí ya lo he visto Está ahí Y ahí Vale, vale, vale Vale, vale Venga, va, niña Muy bien ¿Pero dónde vas tú ahora? Tonta de capirote Estoy lleno Tonta de capirote ¿Qué eres tonta de capirote? Ajá Vale Una torre Hola, perrito ¿Te he visto? No te escondas, no te escondas No seas tímido Hijo del mal Vete por ahí Que asco de perro Ahí se iba Gracias No sé si es por aquí Es por allá No tengo ni idea Coge eso, muchacha Vale, vale Por ahí Por ahí Eso es lo que hay Vale, a ver Eso es lo que hay Corre, corre, corre Muchacho Corre, muchacho No creo que llegue a nada Por aquí Pero bueno A ver Usemos botón Creo que aquí está La otra La madre que te trajo Déjame, déjame Déjame En paz ¡Hala! ¡Hala! ¡Perro del demonio! Cago en la leche Se pone tan mala suerte Perro del demonio Organizar Vamos a quitar Esto Vamos a retirarlo Vamos al punto Creo que voy a dejarlo ahí Sí, porque ahora me dará un guardado Vale Voy a dejarlo aquí En el siguiente capítulo continuaremos Eh Qué suerte yo con el perro dichoso Venga ¿Tú dónde te has metido, muchacha? ¿Dónde te has metido? ¿Eh? ¿No me seguías o qué? En fin Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que si les ha gustado Si os ha gustado Aparte de los tirones que han tenido Ahí vais a dar un like, suscribiros Y comentar un saludo Ser buenos, ser felices Y ¡Adiós!